Oye, tú sabes que somos nosotros pa' Y el bae, ah, ah Nilo, dile, ey, ey, ey Lo montamos en los carros, corre fierro activado Tengo unos cuantos que se me han virado Au, au, suenan todos los perros gangue Me enganche una cubana con el flow de Kung Fu Panda Pide lo que quiera, no me importa cuánto valga Nena como tú, mostrándome en la tanga Dime quién tú eres, yo te diré quién manda Y ando con mi mafia, andamos rompiendo la ganga Pepepa, marihuana Paseando cargadores pa' que tumbe la ventana Los kilos importados están bajando de Tijuana Exóticos, de mascota, una iguana Bájame la pala pa' que andemos todos de pana Que no quiero un compares porque quiero un impala Andamos en alta gama, todos los míos ganan Y no quiero la gana con los gigantes y ranas Una cubana en el cuello Los kilos me los bajan del norte con el sello Me quieren ver pato feo, pero sigo bello Pa' tus perras que yo tengo unos que tajas de camello Ando con los que las matan, tan, tan, tan También ando con la Ford y se vengan No le están así si no registran Ahora andamos cortes, tal y van Ay, ay, así que los gigantes de cuentas Que yo voy a ir por la pedro vuelta No, hurmai, y saca la cuenta Porque un pillo por lo suyo siempre se revienta Prendome una vuelta por el caserío Montado en el carro con puro hermano mío Se creen magnates y se creen bandidos Y preguntan en la calle lo que pasa con tu tío Ey, pepa, marihuana Paseando cargadores pa' que tumbe la ventana Los kilos importados están bajando de Tijuana Exóticos, de mascota, una iguana Pepe, pepa, marihuana Hay vouchers que comiste en cana En la calle con peines banana Estoy viviendo una vida bacana Viviendo una vida bacana Sin pepe no hay marihuana Paseando los peines de banana directo en la cara Así vivimos bien roll y bye Y activo con la forty five Al enemigo le digo bye bye Ellos saben la que hay Vivimos bien, bien, bien agresivos Activo en los cajeríos Con puro hermano mío En la yeca la vivimos Que a tu tío los kilos se los quitamos Ellos saben que venimos del pantano Activo con el puente en la mano Guay que guay pegamos los chupetazos Brrrra Los que la matan Nilo, Bae, Gileand Brrr.